Muchos hablan de la física cuántica, física cuántica por aquí, física cuántica por allá, pero muy poco o casi nada de la química cuántica. ¿Quieres saber en qué consiste? Yo te lo cuento. Que sí, que por mucho que me oigas a hacer bromas de los químicos, en realidad los físicos y los químicos nos queremos muchísimo. Es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos grandes físicos que también fueron grandes químicos, como Marie Curie. Hay aplicaciones de la física a la química, como la electrólisis. Incluso tenemos grandes ramas en común, como la mismísima mecánica cuántica. Y es que en pleno derecho se puede hablar de un tipo de química que es puramente física. Es la química cuántica. La química como ciencia moderna tiene fecha de nacimiento, 26 de agosto de 1743. Bueno, en realidad es la fecha de nacimiento de una persona, el francés Antoine Lavoisier, un parecido burgués y adinerado, formado en leyes y apasionado de las ciencias. Un joven que a la temprana edad de 30 años transforma un revoltijo de recetas de cocina en una ciencia formal, sólida, metódica. No olviden que durante siglos la química se confundía con su hermana la alquimia, de la que de hecho ha tomado el nombre. Una mezcla de conjuros, superstición, magia y rituales. Algo que reformula Lavoisier, aplicando el método científico de la física al estudio de la química, que tiene como objeto estudiar la composición de la materia y sus cambios. A partir de esta gran revolución la química vuela libre, formando un campo de conocimiento que ha cosechado grandes éxitos. Y así física y química han tenido siempre mucho en común. Y han avanzado casi de la mano. Una conexión entre ambas que se vuelve muy evidente donde ambas se tocan, en la frontera que las separa, es el nivel molecular. Porque sí, una molécula hoy se sabe que es un grupo de átomos, de número variable, que están unidos por fuerzas electromagnéticas en lo que llamamos un enlace. Y esto es química, porque como la química estudia la composición de la materia y las reacciones que tienen lugar entre compuestos, el estudio de las moléculas es relevante para la química. Digamos que las moléculas son los ladrillos de la química. Pero las moléculas también son relevantes para la física. Por un lado porque todo lo que ocurre en el universo es relevante para la física. Pero en especial porque la molécula es el resultado de la unión de átomos, el ladrillo de la física. Así que las moléculas están ahí, en aguas internacionales, llamando la atención de los químicos y de los físicos. Y aunque son buques insignias de la química, para estudiarlos se usan muchas herramientas de la física también. Y en particular, una de las más potentes, la mecánica cuántica. Si eres fan de Atomvoltio, que yo sé que sí, no será la primera vez que oyes hablar de esto. La mecánica cuántica es el conjunto de líneas que surgen del estudio de la materia a pequeña escala. Sí, partículas y átomos. Hablamos de cosas como la ecuación de Redinger, el principio de indeterminación, la exclusión de Pauli, reglas que son fundamentales para entender cómo funcionan estos sistemas y que fueron una auténtica revolución en la física. No solo impactaron por lo extraños que parecían estas leyes, sino también por lo bien que funcionaban. Aplicando una y otra vez la ecuación de Redinger, los físicos eran capaces de describir todo lo que ocurría en un átomo. Y ya veo que tú mismo estás haciéndote la pregunta clave. ¿Estas reglas de la cuántica solo se aplican a los átomos? Pues la respuesta es no. Según nuestro conocimiento del universo, todo es cuántico. Sí, átomos y partículas. Pero tu mesa está hecha de átomos, tu casa está hecha de átomos. Tú estás hecho de átomos, así que sí, eres cuántico. Lo que pasa es que a nuestra escala sus efectos quedan disimulados, atenuados o enmascarados. Por eso, que para estudiar estos sistemas podemos hacer uso de la mecánica clásica, la de Newton, sin cometer grandes errores. Lo hacemos así y no nos complicamos más. Pero, ¿y con una molécula? Es mayor que un átomo, pero menor que un balón. ¿Usamos la mecánica cuántica? La respuesta es que si de verdad quieres entender el comportamiento de las moléculas, tienes que recurrir, indudablemente, a la mecánica cuántica. Es la química. Y así surgen ejemplos maravillosos. Como por ejemplo en el agua. El agua es una molécula de importancia, como saben, vital para la vida. Hoy por hoy, no podemos imaginar vida sin agua, en estado líquido. Pues una de las características más cruces del agua es su elevado punto de ebullición, comparado con compuestos similares como el ácido sulfídrico. Esto está muy bien, porque la vida que conocemos no se da con el agua en estado gaseoso. Y si el punto de ebullición del agua fuera mucho menor, esto sería un grave problema. Pues bien, este punto de ebullición anormalmente alto, se debe a una fuerza entre las moléculas de agua que se llama puente de hidrógeno. Una fuerza de carácter cuántico que surge a resultas de la composición atómica de la molécula en cuestión. En particular, de los orbitales y la estructura de capas de los átomos. Algo que solo se puede entender dentro de la teoría cuántica. Otros ejemplos súper espectaculares de la aplicación de la mecánica cuántica a las moléculas es el efecto túnel o la superposición cuántica. Hay moléculas que resuenan entre dos estados cuánticos, dos configuraciones posibles, estando a la vez en ambos estados. Así, no es de extrañar que muchas propiedades químicas como la viscosidad, la conductividad eléctrica o sus propiedades ópticas o magnéticas, hoy se estudien a través de esta interesante rama de la química que conocemos como la química cuántica. La aplicación de los postulados de la cuántica a la composición de las moléculas. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, deja tu comentario y tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.